A ver, a ver, esta es otra vacuna, es una vacuna que es de la compañía, ¿cómo le llaman? Sinovac. Sinovac, la compañía Sinovac, esta vacuna se llama Coronavac, por lo mismo, ¿verdad? Y bueno, pues ya está siendo probada a miles de voluntarios, no sé si sean 40 o 50 mil voluntarios allá en Brasil, ¿verdad? Pero son bastantitos, el asunto es que los están probando ya con este ensayo o fase 3 en un lugar con tantos contagios como Brasil, con un porcentaje de eficiencia, o sea, están dando resultado y esto ya no es información directa desde China, sino esto es información directa, pues desde las mismas autoridades de Brasil que están diciendo, ¿sabes qué? Pues tienes un 98 punto y pico por ciento de eficacia. Y no solamente eso, sino que a ver, los efectos secundarios, ¿cómo te están yendo con los efectos secundarios? ¿Cómo le están yendo? ¿Cómo le están yendo en los efectos secundarios? Los efectos secundarios, la verdad, solamente el 5.3% de los 50 mil tuvieron efectos... Sí, de los 50 mil en Sao Pablo, tuvieron efectos secundarios de baja gravedad. O sea, básicamente dicen los mismos efectos secundarios que puedes recibir o sentir con cualquiera de las vacunas que se ponen normalmente, o sea, nada fuera del otro mundo. Este, y la eficacia es del 98%, perdón, me equivoqué en la parte de arriba. Entonces el 98% de eficacia, 50 mil personas que se las han puesto en San Pablo, con, bueno, pues muy, el 5% de personas que tienen de repente, pues ahí un dolorcito de cabeza, cosas así, pero nada más, o sea, no ha habido una consecuencia grave para nadie. Porque esto ya es, pues por una tercera parte, vamos a decir, ya no es información directa del mismo laboratorio que la hace, ¿verdad? Sino ya es información directa de la misma autoridad del gobierno de Brasil. Entonces, si esto, bueno, pues se va y se sigue confirmando para los próximos días, semanas, ¿verdad? Porque, pues al final hay que esperar como quiera, pues que pasen una semana, en dos, en tres, pero por lo menos con lo que se sabe, creo yo que esta es la mejor noticia en cuanto a tratamientos que hemos tenido contra el COVID hasta ahorita, ¿verdad? Es la mejor, o sea, porque pues entre todo el mundo teníamos esperanza en la de Oxford y resultó que ya, pues este, ya tuvo. Ya saltaron ahí las alertas. Ya sí, ya hay alertas ahí, ya hay dos broncas y este, con dos casos que tuvieron problemas neurológicos. Y dices, bueno, espérame, pues yo sí que mejor pausa y vemos a ver qué pasa más adelante. Pero esta no ha tenido esas broncas, ha tenido lo normal de algunas vacunas que un pequeño porcentaje les da un dolorcito de cabeza o algún tipo de cosas así, pero una eficacia impresionante de más del 98% y pues ya puesta en 50 mil personas en el mismo San Pablo. Vamos a esperar un poquito, un poquito, dos, tres semanas más a ver, porque va, va, posiblemente puede salir más datos, actualizarles más a detalle. Sí, pero vamos a apuntar, vamos a grabarnos en la memoria Sinovac, ¿no? O CoronaVac, ¿verdad? Como se llama la vacuna, para recordar que esta ya tuvo un resultado positivo. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque esto también es un, este, un montón de opciones que va a haber por ahí. Y ir, ir como anotando, ¿no? A ver, estas ya dieron resultados y ver cuáles son las que se van a aplicar en Perú, en España, en México, o sea, en distintas partes del mundo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se me hace muy interesante este tema, aparte, bueno, aquí no podemos ya hablar de un tema político, porque, pues, podrá ser, este, China muy comunista y, pues, Brasil es exactamente lo opuesto. O sea, ahora sí que Brasil es totalmente ultraderecha ahorita, ¿no? Con este gobernante, entonces, aquí ya no es un tema político, aquí es un tema humano, un tema de científicos del más alto nivel que tiene en China, así junto con científicos del más alto nivel que tiene Brasil. Entonces, pues, a mí me parece una excelente forma de demostrar que algo verdaderamente funciona, ¿verdad? O sea, si fuera, este, no sé, un país súper socio de China que dice, es que Corea dice que, Corea del Norte, ¿no? Que dice que, ¿quién sabe qué? Que dice mi mamá que siempre sí. Pues, dices tú, no sé, ¿verdad? O sea, eres un socio, no te, no confío mucho, ¿verdad? Pero algo tan distinto en cuanto a política, ¿verdad? Digo, lo que tiene que andar uno revisando ahora, ¿no? Este, porque se ha politizado tanto esto que, de repente, este tipo de noticias, la verdad es que, pues, este, son, yo creo, muy positivas, pero hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar un poquito más. ¿Qué más? Bueno, pues, en Sao Paulo, donde se puso esta vacuna, están tan emocionados con los resultados que el gobernador dice que ya ellos calculan que, viendo lo bien que van, va a haber una vacunación masiva en lo que sería la segunda quincena de diciembre de este año 2020 para el personal sanitario. Ok. Ya saben que, por regla, primero es el personal sanitario el que se vacuna. Pero está muy bien. O sea, bueno, digo, si ese es el resultado, está excelente. Entonces, pues, bueno, ¿qué? Es más, no sé, le he puesto en titular esto. La verdad es que está muy interesante este tema y como que me va cayendo el 20 de lo importante que es esta noticia en este momento. Este, bueno, pues, vamos a estar atentos a este asunto y esperando que haya más noticias al respecto. Vamos a otro asunto.